Vuelvo de nuevo a tu lado Porque no puedo vivir El amor que yo he tenido Solo ha sido para ti Pero tú ya no me quieres Solo yo no he de olvidarte Por otro amor Mujer me despreciaste Sigue tus nuevos amores Sé que te burlas de mí Yo encontraré quien me quiera Y que vivas muy feliz Puedo decir que te quise Y de todo corazón Y que tú eres la culpable De yo perder la razón Música Recuerda Quisiera hablarte de lejos Y que sepas comprender Y el dolor que lleva un hombre Por una infame mujer Y que tú eres la culpable